Un robot que al deslizar una línea negra va a avanzar y va doblando, depende de cómo esté la línea negra. ¿Qué te parece esto? Me parece genial, muy bueno. ¿En qué lejos vas a jugar? La P10. ¿Soñaste que uno de con poder hacer todo esto? No. ¿Te gusta? Sí. ¿Encontraron el gustito de todo esto? Sí. ¿En qué van a competir? En una competencia de carrera. ¿En qué año sos? Tercero. ¿Te gusta esto? Sí, de lujo está. Es apasionante esto, ¿no? Sí, re. Hay dolor de cabeza, me va un poco con la programación, pero... ¿Programación? Sí, normal, espectacular, recopo. ¿Qué trajeron? Un robot sumo. ¿Robot sumo? ¿Qué significa un robot sumo? Un robot de pelea. ¿De pelea? Ajá. ¿Estos son como los que en el programa de televisión? ¿Parecido? Parecido. ¿Sí? ¿En qué año sos? El quinto año. El quinto año. Cuarta edición. ¿Sueñaste alguna vez conocer algo así? Sí, desde que tengo memoria. ¿Sí? Y por fin, hoy es mi primera vez, hoy cumplo mis sueños. Es una competencia de robótica. ¿Te gusta todo esto? Me encanta. ¿Vas a seguir con este tipo de carrera? Sí, hasta séptimo año. ¿Hasta séptimo año? ¿Después? Después quiero estudiar una carrera que tenga que ver con esto. ¿Con esto? Está bueno, ¿no? Está muy bueno. El robot este cumple la función de que cuando detecta una pared frena, da una vuelta, frena otra vez y sigue el camino. ¿Y el objetivo es un partido de fútbol común? En un partido de fútbol estamos usando otros robots que se pueden manejar a control remoto. Ahora mismo estoy probando nada más este. Pero para el partido de fútbol vamos a usar otros robots que tienen unos bracitos que van a poder agarrar la pelota y se controlan a control remoto con el celular. ¿Qué colegios son? De la EP número 4 del Colorado Formosa. Es excelente esta competencia. A los chicos les despiertan, les abre la imaginación y que en definitiva es lo que se busca. Todo esto tratamos de que los chicos salgan de lo habitual, de la educación habitual, ¿no es cierto? Y que puedan ver otras cosas y que eso les ayude a abrir la mente, ¿no es cierto? Y a ver que hay otras cosas aparte de la educación tradicional, ¿no es cierto?